Se enamoró en Múnich, en Alemania, y creo que se enamoró ella, que va a salir al aire con nosotros, porque viene de su luna de miel. Hola, Agus, ¿estás ahí? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo recibiste este nuevo día? ¿Ocho y cuarto de la mañana ya? Ocho y cuarto de la mañana, del martes... ¿Cuatro de octubre? Ya es cinco, ¿no? Ya es cinco. Ya es cinco de octubre. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? Oíme, te puedo preguntar, ¿venís de tu luna de miel? Sí, enamoradísima. ¿Se puede contar algo? No sé por dónde estuvieron. ¿Cómo fue casarse en Alemania? ¿Te casaste en Alemania? Sí, me casé en Alemania, con pandemia. Nos casamos en un pueblito acá cerca de Múnich, que se llama Garmisch, que es un pueblito que está en los Alpes, en los pre-Alpes. Pero bueno, muy cerquita de Múnich. Y la verdad es que estuvo muy, muy lindo. Nos tocó un día espectacular, que teníamos un poco de miedo porque ya septiembre suele estar medio fresco. Pero bueno, no, la verdad es que tuvimos una suerte increíble. Un sol, 26 grados, o sea, mejor imposible. Angelado, tu casamiento estuvo angelado, querida. ¿Cómo, cómo? Tu casamiento estuvo angelado, digo. Sí, sin duda. Porque la verdad es que salió muy, muy lindo. Y bueno, por la pandemia solamente podían entrar 25 personas al registro civil. Pero bueno, nosotros lo queríamos hacer chiquito, íntimo, así que no tuvimos problemas. Llegamos justo con la gente. Por suerte, mi mamá pudo venir también, que eso era un tema. Qué bueno. ¿De Argentina? Sí, hoy, sí, desde Argentina, porque bueno, hoy en día no pueden entrar turistas, a menos que estén, o sea, después cambiaron. Cuando yo estaba organizando el casamiento, no podían entrar turistas. Ahora pueden entrar turistas, pero solamente vacunados completamente. Y mi mamá todavía no había recibido la segunda dosis, entonces era como un problema. Pero por suerte, como yo me casaba, pudo entrar con un permiso especial. Los padres, digamos, si tus hijos se casan, ahí sí podés pedir un permiso y podés entrar. Así que bueno, en ese sentido, re lindo. Y bueno, en la luna de miel nos fuimos a un lugar, la verdad, muy recomendable y paradisíaco. Nos fuimos a las Maldivas. Así que nada, ¿qué te puedo decir? Era hermoso. Excelente, bueno, no te podés quejar. Oye, me tengo una pregunta más para hacerte en función de, ¿hicieron fiesta? ¿Hicieron evento? ¿Evento? No, evento no hicimos, por esto que te digo, de que está todo, viste, muy complicado. Meterse ahora en una organización de un evento era medio arriesgado. Así que lo hicimos así de 25 personas. Después sí, fuimos a un lugar a comer, hicimos como un mini eventito, que al final se extendió porque ya te digo, el día estaba tan lindo que nos quedamos hasta las 10 de la noche ahí. ¡Qué bueno! Pero bueno, no fue una fiesta así grande con muchas personas, eso no. Pero la verdad es que la pasamos muy linda. Pudimos adaptarlo lo más que pudimos en base a la pandemia. Te felicitamos, te queríamos, abriamos con esto porque además es noticia, porque nos pudiste contar cómo se vive un casamiento en medio de la pandemia, porque si bien parece que se terminó el coronavirus, seguimos en pandemia. Contame cómo está la situación ahí, Múnich. La situación en el día a día, ¿qué cosas siguen abiertas o qué cosas todavía tienen restricciones? Porque entiendo que siguen teniendo alguna restricción. Sí, claro. Hoy en día, si vos querés entrar a cualquier lugar cerrado, ya sea comer un restaurante adentro, o querés ir al cine, o en muchos locales, hay una regla que se llama de las 3G, porque, bueno, en alemán son tres palabras que empiezan con G, que es si estás curado del COVID, si estás testeado en el día, o sea, tenés que presentar un test, aunque sea rápido, o un PCR del mismo día, o si estás vacunado. Si no entras en esas tres opciones, no podés entrar a los lugares cerrados, ya sea, por ejemplo, un concierto, que si bien ahora se empezó a reactivar un poco, no es que hay, por ejemplo, recitales grandes, o así, eventos muy, muy masivos, todavía no hay, recién está arrancando. Pero bueno, sí, restricción es eso, y estamos todos a la espera ahora que arranca el frío, porque hasta ahora hubo calor. Entonces, viste, hay menos casos. Oime, y en tu caso particular, no recuerdo, ¿de qué trabajas vos? ¿Cómo encaras el invierno a nivel laboral? Mirá, en mi caso, yo soy ingeniera, y en mi oficina está bastante flexible el tema de home office. En medio como que depende de cada área, cómo lo van manejando, pero yo en este momento estoy yendo una o dos veces por semana a la oficina, y ahora tratando de activar un poco más, como para ir a ponerle tres veces por semana, o así. ¿Pero vos es la que quiere activar, o ellos? No, no, ellos. O sea, como que se va hablando, viste, por ahí cada dos o tres semanas, bueno, cómo está el tema, y cómo está en base a la empresa, viste, cómo va bajando la información de si se puede ir o no. Hoy en día estamos casi todos vacunados. O sea, realmente el que hoy no está vacunado es porque no se quiso vacunar, porque vacunas hay un montón, incluso turistas se pueden vacunar. Así que, bueno, el que no se quiere vacunar, el que no está vacunado es porque no quiso, o por alguna razón, digamos, no puede. Entonces, de a poquito están tratando de poder activar el tema de estar presencial. Si bien te digo que cambió mucho la manera de trabajar. Hoy en día todas las reuniones se ponen por Skype, digamos, de manera virtual. Pero bueno, sí, la idea es activar un poco más. Oíme, hace poquito, hace un par de fines de semana, tuvieron elecciones. ¿Estabas en Alemania cuando fueron ese domingo de elecciones o estabas de luna de miel? No, estaba en Alemania, y te cuento algo que me pasó increíble. Lo pueden ver en mi feed, nos fuimos del mapa, lo tengo en historias destacadas. Resulta que las elecciones fueron el 26 de septiembre, un domingo, que era época de October Fest. La October Fest terminó ahora este fin de semana. Y bueno, como la mayoría sabe, este año se canceló la October Fest oficial por una cuestión de que también empiezan a, todo lo que es el predio de la October Fest y todas las carpas, las empiezan a armar en mayo. Entonces, en mayo de este año ni se sabía lo que iba a pasar, bueno, lo cancelaron. Ahora, como estaba todo un poco mejor, ya mucha gente está vacunada, todas las cervecerías dijeron, bueno, armamos nuestra propia October Fest. Ah, mirá, como paralela. No con tanto baile. Sí, sí, sí. Por ahí no con tanto baile y no acumular tanta gente. Pero sí, cada uno armó como su October Fest chiquitita, con su banda, a donde tocan música, qué sé yo. Así que bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a una cervecería de acá muy conocida, que es la Paulaner, a hacer October Fest. Cuando llegamos estaba vacío. Esto fue dos días antes de las elecciones. Fue el viernes antes de las elecciones. Estaba medio vacío. Y dijimos, bueno, qué raro, porque para reservar tenés que reservar con anticipación. Bueno, tú un lío. Bueno, empezamos a ver que había un evento de la CDU, que es el partido de Angela Merkel. Y bien, Angela Merkel ya se retiró después de 16 años y no se iba a postular y todo. Pero bueno, era el partido de ella, ¿no? Que en ese momento sigue siendo conciliar. Bueno, empezamos a ver que había un evento de la CDU. Dijimos, bueno, empezamos a ver que había mucha seguridad, pero no tanto. O sea, había policías. Bueno, qué raro. Al rato llega Söder, que es el gobernador, sería de Baviera. Bueno, al rato llega Angela Merkel. Así que vimos a Angela Merkel, que nos pasó por ahí. No, qué buena onda. Sí, están todas las historias en mi Instagram, en las historias destacadas, porque fue un shock. Imaginate que yo estaba ahí tomando cerveza y pasó Angela Merkel por al lado nuestro, porque, claro, estaban ahí, se ve haciendo el cierre de campaña. Hicieron un receso para tomar algo. Escúchame. Te siguen en Nos Fuimos del Mapa, le digo a la gente, ¿eh? En arroba Nos Fuimos del Mapa, pueden seguirla a Agus y ver todas estas fotos y todo el material que sube a Instagram. Pero te vuelvo a preguntar sobre Merkel. ¿Se estila en Alemania lo cholulo que somos los argentinos, por ejemplo? Si vos hubieras querido acercarte y sacarte una foto, ¿te sacaban cuatro de seguridad? ¿O había alguna chance de sacarse la foto? Mirá, te digo, como te digo, estaba bastante vacío el lugar porque no habían hecho reserva. Yo no entiendo cómo me dieron una reserva ahí. Pero era muy raro. Justamente yo comento esto porque, si bien tenía seguridad, no tenía la seguridad que yo creo que en Argentina se tiene. O sea, no había tanto policía en el lugar. Sí, por ahí, a las afueras había bastante. Pero no había vallas, por ejemplo. O sea, en uno de mis videos se ve que una chica camina, para mí no se dio cuenta que estaba al lado de Angela Merkel, y camina y uno de los guardaespaldas como que la corre así con la mano. Pero yo, o sea, había policía. Yo estaba filmando y le filmé en la cara así de la policía. Y, o sea, yo creo que me podría haber acercado. No creo que la llegues a tocar por ahí. Claro, claro. Un chico, por ejemplo, como que le quería estirar la mano y ella como que lo saludó así de lejos porque no llegó. Yo creo que en el momento en el cual vos te querés acercar o hacer algo que está fuera de lugar, yo creo que te deben frenar. También había mucho policía encubierta, que acá se usa mucho en Alemania. Gente vestida con el traje típico, que vos no te das cuenta. Yo por ahí porque estaba mirando y porque nos dimos cuenta de que algo pasaba y vimos que tenían, viste, la cucaracha en la oreja. O sea, pero si no, no te das cuenta porque estaba ahí tomando cerveza, que se ve que no era, sin alcohol, no sé. Así que yo creo que acercarte no. Pero tenés que ver los videos. O sea, la gente, cero. Cuando entró, bueno, un poco así. Cuando se fue, la gente estaba tomando cerveza ahí en el Biergarten y vieron así como, ah, pasó alguien, pero no, nada que ver como sería, creo yo, en Argentina, que la gente se quiere sacar fotos o que también como que hay veces que las imágenes políticas son como personas famosas. Acá no. Acá es como que la persona política es una persona política. No está la farandulización de la política que capaz tenemos en este lado, no solamente en Argentina, Paraguay, Uruguay también, Chile también. En este lado es más nuestro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si bien, bueno, acá obvio, a ver, nosotros le mandamos fotos a mi suegra y le dijimos, ay, mirá, vimos a Angela Merkel y, ay, bueno, sí, pero no al nivel de Argentina, diría yo. ¿Me contás lo que sepas del proceso electoral? Porque la votación allí es distinta, ¿no? Ustedes pueden votar, vos no votaste, pero los alemanes pueden votar enviando por correo, ¿no?, por sobre el voto en papel. Sí, es así. Acá se puede votar, como vos decís por correo unos días antes, mandás tus votos y acá lo que es distinto es que el voto es indirecto. O sea, la gente no votó al canciller, sino que uno vota al partido. Sería algo así como que uno vota a los diputados que van a ir al parlamento, que después van a elegir al canciller. Claro. Y los alemanes tienen dos votos. Entonces, el primer voto se vota a alguien de tu ciudad, que ese sí votas a una persona, que después el que gana va a ir al parlamento. Y el segundo voto es a un partido. Entonces, votan un partido y después el partido que gana elige quiénes van, digamos, las bancas. Depende, obviamente, cuántos votos tuvo cada partido, cuánta gente va al parlamento. Y después, cuando ya se sabe qué partido tuvo más porcentaje, arranca lo que está en este momento, que es el tiempo en el cual los partidos pueden hacer coaliciones. Claro. ¿Por qué? Porque es casi imposible que un partido obtenga la mayoría de votos que se necesita para elegir al canciller o a la canciller. Así que, bueno, en este momento estamos en eso, viendo a ver qué coalición, qué partido se junta con cuál, para ver si bien ganó el SPD, SPD. Bueno, está viendo porque habría quizás una posibilidad de que el CDU quizás también, por una cuestión numérica, podría llegar a tener también el canciller, pero no va a pasar. Porque quedaron muy, muy, muy juntitos el CDU, que es el que era de Ángela Merkel, y el SPD. Oíme, así como nosotros, en este lugar, en este lado del mundo, el famoso, el político es famoso y es como una personalidad también, para pedirle una foto o no, contame cómo son los alemanes en función de la discusión política. A ver, no sé si tenés amigos alemanes, compañeros de trabajo, pero hablan todo el tiempo de política, como acá, ¿o no? ¿O al momento las elecciones van, votan, y después no están en la vida cotidiana charlando, debatiendo de política? No, yo creo que sí se informan y sí leen, pero no es un tema así, que tan del día a día, por ejemplo, en mi trabajo, no sé, si yo no hubiese sabido que eran elecciones, no me hubiese enterado, digamos, porque alguien dijo, hay que ir a votar, pero está bien que estamos un montón en homo, sí, sí que, pero bueno, igual, no sé, cuando entramos a las reuniones por Skype, siempre se charla un rato y nunca sale ese tema. Sí, yo creo que, a ver, se interesan, pero más privadamente, no es tanto un tema de charla como por ahí en Argentina, que se discute mucho, o que uno sabe de qué partido político sos, acá, ¿no? Y tampoco es tan emocional la cosa, ¿no? Claro, claro. Es como que lo hacen más, sí, frío, digamos. Pero, oíme, con todo, con la política y con todo, porque ahora que te pregunté esto, mientras te escuchaba, pensaba en el fútbol, decía, a ver, voy a ponerle todo el discurso que me está dando Agustina sobre la política, lo no emocional es, voy a ponerlo con el fútbol, Argentina y Alemania se enfrentaron varias veces en la historia del fútbol a nivel mundial, y en el fútbol es igual también, o sea, son como más fríos, más tranquilos, menos efusivos a la hora de, por ejemplo, en el mundial, no sé si estuviste cerca de hinchas. Bueno, ¿cómo son? Bueno, para el mundial, ahí tenemos que volver a un tema un poco de la historia de Alemania, porque todo lo que es muy nacionalista, acá en Alemania está como un poco apagado y por toda la historia es como que, acá es muy raro ver, por ejemplo, banderas alemanas, nadie va a colgar una bandera alemana en su balcón como por ahí pasa en Argentina. En época de mundial sí se hace y es como que de a poco se va, viste, usando un poquito más el hecho de poder ponerte una camiseta de Alemania o poner una bandera y que no se sienta mal, digamos, por la historia que tienen y así que en el mundial sacan todo su esto de demostrar de bueno, vamos a Alemania y de hinchar. Así que en el mundial yo te diría que sí, sí son así como nosotros, no sé si al nivel de nosotros, porque nosotros es como que estamos en lo máximo de hincha y de alentar y todo, pero sí, es bastante. Después, cuando ya se va el mundial, están los que son súper fanáticos, pero de vuelta, no es un tema que se juntan varios a comer y van a estar hablando de fútbol, a menos que justo en ese día se esté por jugar un partido importante o lo que sea. No, no es comparado con Argentina, no. Claro, y te hago la última. ¿Y te juntaste a comer en este tiempo con alemanes? O sea, ¿con amigos alemanes? ¿Con amigos alemanes? Bueno, me junto mucho cuando voy al trabajo, cuando voy al trabajo vamos a comer y si hay días lindos, por ejemplo, vamos afuera, algún restaurante que esté cerca, alguna terraza, eso sí. ¿Y vos sos de las que rompe el hielo como hablando, generando un tema de conversación o sos más tranqui, pasiva, escuchás de qué hablan y si te copa te enganchas? Y yo hablo mucho, hablo bastante. Creo que ya te diste cuenta. Vos sos la que le pones arriba, en esta charla va a ir, esta reunión va a ir por este lado, en esta charla. Sí, hablo bastante, pero igual te digo que cuando vos ya tenés tu grupo y ya hay confianza, los alemanes hablan, no es que son recallados o en ese sentido, por ahí el principio de la relación, digamos, el empezar una amistad, el empezar el vínculo, ahí ellos son como más reservados. ¿Viste? Por ahí el argentino es como que de una es súper buena onda y te habla y todo y después se fija, a ver, bueno, ¿me cayó bien o me cayó mal esta persona? ¿Quiero seguir generando este vínculo o no? El alemán es como al revés. Primero, ¿viste? Piensa, bueno, a ver quién tengo enfrente, me fijo, a ver, ¿me cae bien o no? Claro, como que, ¿viste? pone un poco de distancia en ese sentido, pero si uno se acerca, si uno demuestra interés y todo, la mayoría de las veces suelen ser súper abiertos y les encanta, les gusta, es como que son muy cuidadosos, más que distantes, diría yo. Claro. Quieren cuidar de no pasar los límites, ¿viste? De no preguntarte algo por ahí muy privado, pero si vos le das pie, la mayoría de las veces tenés una buena respuesta del otro lado. Bueno, te queremos agradecer que después de tu casamiento nos regalaste esta mañana que madrugaste para salir al aire en Canal 26 con nosotros. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Para trabajar. ¿Querés mandarle saludos a alguien acá que te pueda estar mirando? Sí, a mi madre que se volvió ayer. Ah, bueno, ¿cómo se llama tu mamá? María Luz. María Luz. ¿Dónde está María Luz? ¿En qué barrio? Ahora está en Rosario. En Rosario. En Rosario Centro. Bueno, le mandamos un beso a María Luz. Te deseamos lo mejor y te siguen. ¿Dónde te siguen? ¿En qué redes? En Nos Fuimos del Mapa por Instagram. Ahí subís todo lo que tiene que ver con fotos, videos, historias. Nos Fuimos del Mapa. Sí, exactamente. ¿Tenés subidas cosas del casamiento para que la gente chusme? Viste que somos re chusmas. Nosotros queremos ver todo. ¿Tuviste cosas del casamiento? Sí, tengo una historia destacada con todos los preparativos y también un par de posteos. sí. ¿Tuviste vestido de novia y eso? No me puse vestido. ¿Vos sabés qué? Me puse pantalón y como una blusa. Me encantó. Un conjunto, sí. Un casamiento deconstruido, querida. Ahora lo vamos a empezar a chusmear ahí en tu Instagram en Nos Fuimos del Mapa. Gracias, Agus. Dale, chusmen. Bueno, gracias a vos por la invitación. Les mando un beso. Beso grande. Chau, chau. Ahí estábamos en Alemania en vivo hoy a las 3 de la mañana con 33 minutos. ¿Saben quién nos está mirando? Jorgito Boccacchi que está siempre con nosotros. Bueno, gracias, querido Jorge. Me dice todos, me dice todos piropos, Jorge Boccacchi. Gracias por un conductor como Boccacchi tirando hola Héctor. Bueno, todos, todos el ojo. Y ya te vamos a entrevistar a vos también. Se quedan con nosotros hasta las 4. Más información.